bueno chicos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a otro vídeo más chicos ya llevo unas semanas subir vídeo y ver que se nota esto de comentar y nada lo que os he estado comentando es esto es un vídeo bastante especial como estáis viendo en el título y eso de la miniatura y todo por el estilo así como es instalar e instalar de nuevo el hack muchos me habéis visto el vídeo del hack de agar.io el mod menú de agar.io que ha llegado a las 44.000 reproducciones otro a 20 mil y pico bueno una barbaridad de reproducciones y muchos me habéis dicho dejar en los comentarios por el vídeo me habéis pedido cómo se instala tal no puedes instalarlo quiero instalarlo ya me aburre todo eso va a quedar claro en este vídeo chicos para eso lo hago y para que os ayude a a resolver esa duda que si no o sea que no estoy exagerando me han pedido más de 100 personas estoy poniendo comentarios el mismo de igual unos 10 así pero simplemente me han pedido más de 100 personas tenía un montón de comentarios pidiendo me lo que desinstale que desinstale es un proceso bastante fácil bastante sencillo será un vídeo no muy largo porque como os he dicho es bastante sencillo y ya sabéis si queréis que suba vídeos o más de regularidad porque la verdad que llevo seis días en subir vídeo y no subo o sea no tengo las no sé ganas o iniciativa para subir vídeo así que dejarme ideas por los comentarios de agar.io si os gusta agar.io decírmelo y os subiré así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os guste sobre todo y nos vemos en la próxima venga vamos allá venga va chicos es un proceso bastante sencillo no es muy fácil de hacerlo así que nada vamos a estar a hacer un vídeo cortito ya que no durará mucho después de la entrega que he hecho hace pues un segundín pues habéis visto que es el vídeo más de los más vídeos de mi canal no así que yo me veía como obligado a hacerlo así que nada simplemente voy a entrar primero en agar.io y como estáis viendo pues ahora mismo no tengo ningún hack activado como os he dicho que se pueden quitar y tal cómo vamos a hacer todo esto de quitarlos y ponerlos y todo esto pues bueno simplemente sería la parte derecha de google chrome esto estoy explicando para google chrome no sé si para mozilla o otro tipo de navegadores también va a ir a pero no sé de google chrome sería darle aquí donde está enseñando ahora mismo mi cursor le damos a abrir las opciones y donde nos salga más herramientas se nos sale aquí extensiones aquí simplemente sería estas extensiones que son la del mod menú y la del aquí server browser sería activarlas no que fácil las activamos y simplemente sería recargar la página y tendríamos los hacks aquí estáis viendo se nos cargaría ahora mismo el mod menú y aquí tendríamos los hacks con el mod menú y tal esto las ventajas que tiene es que se puede quitar y poner sin ningún tipo de problema esto no tiene no tiene ninguna consecuencia de que te hagas la cuenta y nada por el estilo simplemente pues jugaríamos y como normal como siempre no pondremos cualquier nombre tal y jugaríamos pasa que pues con el mod menú y tal que sería un poco pues diferente luego chicos queremos quitarlo simplemente vamos aquí la deshabilitamos recargamos página volver a cargar la página y estaríamos normal pondríamos aquí el nombre que quisiésemos player best y aquí tendríamos el juego normal sin ningún tipo de modificación si eso es así gran chico ya sabéis eso está gustó el vídeo que va a ser unos vídeos más sobre los grandes los más vistos también en mi canal con el primero dejadme también un buen like chicos por este vídeo ya sabéis que en el anterior y llegamos a 44.000 repros en otro vídeo llegamos a los 15.000 a las 15.000 y 15.000 reproducciones así que espero que este vídeo sea igual que igual de apoyado que los demás así que nada nos vemos en el próximo adiós